Que no podré aguantar, si traes tu mirada que me llena el cuerpo Que ha pasado antes, que no puedo hablar Ya de las leyes que yo lo he enseñado, no tengo que aceptar Pero si no me despido, no me siento bien Más o menos lejos, no me enamorará Nunca me sentí en el sol, un montón de ayer, un montón de atendí Mientras callaba, la vida me dio un grito Que nunca te tuve, nunca te perdí Y me explicaba que no me sona tos, que se va de flor De forma natural, lleno de fuego, si la fuerza se marchina Si te derrucí, no llega a su final Ahora tal vez no puedes sentirme Es un reto que se quedó en el pie Ahora tal vez no puedes sentirme Y no te vuelvas si no quieres creer Que lloramos por ti Que lloramos por ti Que lloramos por ti Que lloramos por ti De pronto no te rir, no te rir De pronto no te rir, me das ganas de olhar Y no te rir, no te rir, no te rir Que lloramos por ti Que lloramos por ti Y no te rir, no te rir, no te rir Y no te rir, no te rir Y no te rir, no te rir Que lloramos por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!